El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Sevilla, denunció a tres personas por realizar cobros de hasta 500 dólares para acceder a un puesto de trabajo de ese alto tribunal que está en etapa de reestructuración. Una abogada de nombre Bad Flores, si no me equivoco, y una abogada de nombre Melvi, 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 no recuerdo el apellido, serían las personas que habrían estado cobrando dinero utilizando un supuesto pariente mío de nombre Carlos Rendón de Villa. Obviamente conozco a mis parientes, a los parientes cercanos y también a los lejanos y no tengo ningún pariente de nombre Carlos Rendón de Villa. De tal manera que esta persona, este supuesto pariente Rendón de Villa, debemos entender que es una persona ficticia que estaría siendo utilizada, no utilizada, sería la persona que estaría realizando estos tipos de cobros, la suma de 500 dólares y que hay personas que han pagado. Concretamente me refiero a la señorita o señora o abogada que es abogada de nombre Melvi, que sí ha pagado la suma de 3.000 o 3.500 bolivianos para acceder al orden judicial. La denuncia presentada ante la Fiscalía refiere a los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, defraudación y estafa agravada.